Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y bienvenidos a la guía del logro de todo se une, it's all coming to the cather en inglés, que la tenemos por aquí, que es completar el árbol de misión de los incas, excluyendo todo lo que viene siendo la invasión, sunset invasion, que es toda esta parte de aquí, más abajo de todo del árbol, así que es todo esto para arriba. Para eso estamos jugando con el save de primeros pasos de incas, así que es una continuación directa de este vídeo, si queréis ver cómo llegará a estar de una forma similar, podéis chequear el vídeo de primeros pasos de los incas en la 1.37, así que nada, para acabar de completar el árbol de misiones, tenemos el desarrollo de Midman por aquí, que tenemos que tener simplemente otra reforma de gobierno, así que esto lo conseguiremos con el tiempo. Después tenemos que tener 10 provincias, por lo menos 2 edificios, esto lo quiero rushear lo antes posible, ya que me ha salido un evento, por aquí aumento de la defensa, hasta el 27 que nos da defensa de fortaleza más 20%. Esto lo que nos permitirá es no tener que pillar ideas defensivas, sabes el típico evento este que te da capacidad de asedio o defensa de fortaleza, pues con los incas te interesa pillar defensa de fortaleza para pasar la misión de las colcas por aquí. Así que lo que voy a hacer es desarrollar a tope y construir otro edificio por ahí, en alguna zona que tenga ya un edificio más. Mira por ejemplo, esta provincia por aquí, construiré un taller mismo o un cuartel, ya que es una provincia de cereales o grano, como queráis decirle. Vale, esto es importante porque es una de las que necesitamos. Y como estamos adelantados tecnológicamente, ya te digo yo, vaya locura, imperio e inca a tope, me gusta, me gusta. Pues podremos hacer cosillas, vamos a ver. Necesitamos desarrollar, pero también necesitamos desarrollar en ciertas zonas concretas, como por ejemplo en provincias que produzcan tela. Así que mira, por ejemplo tenemos por aquí Quito, que podemos... Mierda, he puesto de edicto defensivo. Bueno, esto mejor que no lo hagáis. Hay otras provincias, creo por aquí. Tucumé, que no es tan bueno desarrollarlo porque es desierto costero, pero bueno, aún así nos cuesta bastante poco. Y tiene templo, que el templo nos reduce en 5% el coste de desarrollo local, porque tenemos el privilegio del clero, desarrollo de templos, que nos viene genial. Aquí podríamos pasar a fabricar ídolos, pero se nos caería en picado el ingreso que tenemos tan grande de oro. La mayoría viene de Cuzco, así que eso no quiero tocarlo en principio. Vamos a desarrollar Tucumé por aquí, lo que podamos. Y voy a pasar, a comenzar a pasar ideas de expansión para colonizar. No sé si tan rápido como los cracks de Portugal y Castilla, pero al menos darle caña y hacer que no sean tan fuertes. Cuando tienen asentadas las provincias, no hay tanto problema, porque atacar a sus colonias no trae a Castilla como tal, así que siempre será más fácil. Se nos quedó colgado una provincia con sube extensión, así que vamos a hacer core por aquí. Tenemos a los ingleses explorando también. Se nos acabará la tregua con Castilla y Portugal. De aquí poco, eso tenemos que tener cuidado. Otra cosa que tenemos que hacer es pasar la misión de Kapak Ñan, que tenemos que desarrollar tres veces todas las provincias resaltadas, así que vamos a ello. Esto se ha mejorado otra vez, voy a mojarla tres veces. Y hasta me interesa desarrollar con Diplo, porque es una provincia de oro. Que también hay una misión que tenemos que desarrollar provincias de oro, no específicamente con Diplo, pero ya que desarrollamos provincias de oro, pues que sea con Diplo, ¿no? Digo yo. Voy a subir el Cuzco Tier 3, claro que sí. No sé tener un Palacio de la Justicia juntamente con desarrollado de al menos 45 en Cuzco y un mercado, pero el mercado normalmente ya lo tendríais que tener ya ready. Estamos mejorando por 22, vaya locura. Nos queda uno de desarrollo solo, para pasar a la misión que habíamos comentado. Ahí está, las colcas. Se modifica infraestructuras incaicas, básicamente nos da coste de construcción menos 5%, que esto se nos une a la que ya teníamos. Y también el modificador de límite de suministros nacional más 25%, que se nos añade al modificador de límite de abastecemento nacional. Genial. Ahora tenemos que tener un puñado de cuarteles. Esto es fácil, simplemente construir cuarteles. Y ya nos viene bien también para tener más ciudad de escape. Tenemos también un montón de tierras de la corona, por tanto desarrollo que hemos metido por ahí. Eso también es bueno. Acabar de desarrollar todo esto que nos pedía. Estamos desarrollando por 15, esto es una barbaridad. Y en Quito tenemos que desarrollar también el tema de las telas, que de hecho podemos ampliar infraestructuras en Quito, ya que podemos permitirnoslo. Vale, perfecto. Tenemos 83 de desarrollo en telas de momento. Lima la podemos desarrollar por 19, por 12, por 12 podemos desarrollar Lima. 18 ahora, madre mía. Voy a meterle de todo en Lima. Voy a construir también un cuartel que nos cuente bien, bien. Y aquí ya lo tenemos, el cuartel. Vale, perfecto. Voy a construir el Palacio de la Justicia, ya, en Cuzco. Podemos mejorar el Potosí, voy a darle. Junto con continuar construyendo, bueno, edificios mejor, en donde me den más saldadesca, lógicamente. Vale, tenemos otro mercader, perfecto. Y otra cosa que tendremos que hacer es construir granjas en varias provincias. De todas las disponibles, lo que haré será construirlas en el lugar donde haya más desarrollo. Mira, esta tiene 8 de desarrollo. Voy a darle. Voy a llevarla a 15. Ah, es una u otra cosa. No son las dos. Es, produce cereales y tiene granja o desarrollo de al menos 15. Vale, pues vamos a construir granjas. Ya está. 3. Voy a pedir dinero. Y tendremos hecho esto a futuro. Vale, Lima es un hub importante, importante también, eh. Capac Ñan. Podemos mejorarlo también. Vamos a darle. Y tenemos ya construir nueva kalanka que nos da 10 de crownlands. Madre mía. Tenemos ya 84, tú. Podemos quitar, de hecho, el desarrollo de templos para que nos dé lo que nos quede de tierras de la corona. 94, madre mía, tú. Y hasta el final de la partida nos da soldades que en provincias de cultura primaria y aceptada más 10%. Vaya barbaridad. Vale, perfecto. Voy a gastarme un montón de soldades que en mejor el capañán ya de una. Esto nos da autoridad mensual del Inca. Que para ciertas misiones también nos vendrá genial. Tenemos ya 38. Y todavía estamos ganando 0,94. Así que nos podemos permitirlo. Vamos a contratar de tier 3, consejeros. Vale, ya tenemos todo el tema de las telas. Lo que nos da 781 ducados de 10 años de producción de telas. Y por 20 años rendimiento de producción más 15% y prestigio en el más 0,50. Esto nos dará dinero para llegar a acabar de construir todo lo que sea necesario. Fotosí también tendremos que acelerarlo un poco con soldadesco. Voy a quitar ya todos los edictos hasta que no volvamos a hacer cosillas. ¿Cómo vamos de tecnología? Todavía nos quedan 8 años. Vale, voy a devolver los préstamos que hemos pedido antes por las granjas. De hecho ya podemos pillar colonos más rápidos. Nos vendrá genial. Esta colonia ya está hecha. Voy a pillar por aquí otra provincia. Tenemos que acercar a Tupin K'nim para pillarlo antes de Castilla. Y ya tenemos la primera habilidadera que es las religiosas. Aunque no es del todo necesaria la verdad. Aquí también podéis poner por aquí propagación institucional para un futuro. Y conversiones prestigiosas. Están también dos que van bastante bien. Tenemos que tener dos habilidades de era también para Huaca y Pata por aquí. Para pasar el último de todas de las misiones de desarrollar Kuzco. Pasar permitirle delegación religiosa. Para acabar de contentar a estos de por aquí. A los panacas. Y de hecho también voy a pasar en Pum, 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 Derecho de Convocar la Dieta. Para pillar más equilibrio. Y confiscar tierra. Tenemos 99.47 terres. Casi casi 100%. Madre mía. Ganaremos aumento de progresión de reforma. Pero de locos. Por cierto, otra cosa que quiero hacer es ver cómo estamos en fortificaciones. ¿Ves por aquí? Podremos meter una fortificación sin ningún problema. Por aquí otro. Por aquí arriba otro. Y tenemos el evento de prosperidad que nos da aún más desarrollo. Bueno. Tenemos ya cultivo en terrazas que se ha construido todas las granjas. Distribuye 15 de desarrollo entre las provincias que poseamos. Y si tenemos al menos dos de estabilidad distribuye otro cinco más. Y todas las provincias poseídas de productores de cereales nos da productividad aumentada. Eficiencia de producción local más 15% y coste de desarrollo local menos 15%. Y ahora tenemos lágrimas de luna. Tenemos que tener tier 2 potosí. De hecho, cuando se acabe de construir esto por aquí de potosí. Voy a construir una fortaleza en esta provincia. Estamos entrenando con 60k. Supongo que ahora mismo. Ostras. Se ha aumentado un montón el fuerza límite. Tendremos que darle más caña. Ideas defensivas me las voy a quitar ya. Voy a poner ideas divinas. Que de hecho, mira, podemos pasar la primera ni que sea para otro coste de desarrollo menos 5%. Y hablando, hablando de esto, voy a pasar a ampliar derechos de los templos. Ya que tenemos un montón de templos, pues tenemos más. Modificador de impuestos locales y distribuido local menos 2 en provincias que tengamos templos. Con esto ya podemos pasar la misión de desarrollo de la mitma. Que lógicamente voy a imponerlo. Que básicamente lo que nos da es cuando una provincia se convierte territorialmente en núcleo. Un estado nuclear al azar que no tenga separatismo ni el modificador de colonios de la mitma. Tendrá una posibilidad del 50% de conseguir uno de desarrollo al azar y ganar colonios de la mitma. Para que luego en el mismo sitio no se desarrolle un montón. Así que bueno, vamos a imponerlo. Nos da coste de creación de núcleo más 5% y años de nacionalismo menos 5%. Pero yo creo que es del bastante, bastante tocho. Uno de los modificadores mejores. Lo que voy a hacer también es pedir dinero prestado a bajo interés para mejorar Potosí. Y ahora que estamos a 57 voy a pasar a reformar los rituales. Aunque lo que voy a hacer también es preparar para lo que viene. Y gastar un poco de maná también para ganar 10 de autoridad inca. Tenemos 67 ahora. Y con esto nos da 25 de autoridad inca. Perdemos uno de estabilidad. Unos cuantos rebeldes. Y al tener más de 80 de autoridad inca podemos desbloquear ya templos a Viracocha. Que podemos pasar una de estas de por aquí. De escalar el tema de autoridad inca. En mi caso voy a ir a escalar a fuerza misionera. Y de génesis de la historia no voy a hacerlo de momento. Hasta que no tengamos un heredero. Vamos a dejar Potosí. Ahí está. Y voy a contratar otro ejército por aquí. Y lo que voy a hacer también es empezar a meter caballería y cañones en nuestros ejércitos. Poco a poco. Vale, tenemos ya tecnología diplomática 11. Perfecto. Voy a construir también cuarteles en jungla. Toda esta zona de jungla. Ya que tenemos una misión por aquí. En reclutar arqueros. Que se requiere tener 3 de soldadesca base. Y bueno, que sea territorio de jungla y tener cuarteles. Así que vamos a ir a pasarlo. Y nos dará poder militar soldadesca. Y destruir 5 de desarrollo de soldadesca base. Entre nuestras provincias de territorio jungla. Y con esto ya habremos acabado toda la parte esta. De tanto desarrollo como militar. Bueno, de hecho nos falta Potosí. Pero Potosí ya estábamos construyéndolo. Así que solo nos quedará hacer el parte militar. Y acabar de tener un fuerte más. Y en Quito tenemos que tener el nivel 2 de Kapak Ñam. Que vamos a hacerlo ahora de hecho. Vale, tenemos que recortar los arqueros. Perfecto. Y ahora si vamos a comprobar el logro. Nos quedará ya poquísimo. 24 de 40. Tenemos otra vez la guardia real. Quizás hasta que muere nuestro gobernante. Moral de ejército es disciplina. Ok. Voy a vender títulos. Para capturar 3 de la corona. Tenemos un poco de dinero. Aunque la venta de títulos es horrible. Se nota mucho que tenemos unos cuantos momias por ahí. Madre mía. Tenemos que quitárnoslo cuando sea posible. La tenemos ya a tope tecnológicamente. Somos finos señores. Vale, tenemos 3 colonos ya. Así que vamos a hacer bastante faena. Tenemos 32 de tradición militar. Solo que nos peguemos un poco. Yo creo que ya podremos pillar lo que nos queda. Así que puede ser interesante hacer un core por aquí. Aunque ya tenemos reclamación. Bueno, el caos es veli de reconquistar los cores. Pero quiero hacer alguna reclamación. Vale, Kapak Ñam. Está construyendo también. Perfecto. Una de potosí. Voy a desarrollar diplo. Porque me sobra diplo por un tubo. Al final son provincias de oro. Vale, tenemos el primer la política. Ah, no, TVB, no, claro. Sí, de hecho lo que hemos hecho es hacer dos grupos de ideas de administrativo seguidos. Esto es increíble. Fin, fin. Vamos a inventar una reclamación en Cartagena mismo. Y al ataque. Tenemos que pillar nuestra antigua fortaleza también. Esto de hecho nos dará bastante warscore como tal. Y tenemos una misión. Castigar a los invasores. Vale, que podemos pillar ser alto americanos. O podemos stackear aún más fuerza misionera. Vamos a stackear fuerza misionera para cambiar un poco. Es que aquí, mira. Fuerza misionera más 2%. Otro más. Y esta es cuestión del tier 1. Me encanta. Bueno, tenemos una heredera. 6-3-1. Vale. ¿Cómo se llama? Le he puesto una C creo. De más. Huipa. Huipa se llamaba. Y le he puesto una C. Ok. Me gusta, me gusta. Tenemos otra reforma de gobierno. Tier 5. Modificador de límite de abastecimiento nacional puede ser interesante. Mira, esto te da 15% de defensa fortaleza. Que también está bastante bien. Modificador de ganancia de instrucción militar y deterioro de instrucción militar. Me apetece bastante más. Si vamos a ir a saco a entrenar nuestros ejércitos. Mira, Fulanex. Cariba solo se enfadaría. Vale. Pues vamos a por el Fulanex. Voy a dejar un ejército por aquí. Uno por la zona norte. Voy a mandar por aquí a Quito. Y cuando se acabe este. De hecho este es el que podemos quedar por aquí. Este por aquí. Y esta. Ah, tenemos un general tochísimo. Que podríamos haber puesto aquí. De hecho. Mira, voy a cambiarlo. Así lo tenemos más fácil. Vamos a modificar los registros. Pero eso ya lo haremos cuando tengamos la heredera. Vale. Pues. Tachán. Ya no hay nueva granada. Vamos a hacer core. Te saldrá la opción de convertirse a cristianismo. No la pulses, por favor. Que si no se nos va un poco al garete todo. Mira, aquí ya estaban. Vamos a cargarnos a los rebeldes. Ahí está. Perfecto. Y ahora nuestro trabajo. Era cuestión de pillar todas las provincias costeras. Antes de que vengan otros más a pillarlas. Como los británicos o los que sea. Perselectismo Inti. Perfecto. Esto no nos da fuerza de misiones 2% o más. Me encanta. Tenemos 32 de tradición militar. Tenemos que construir un montón más de puertes. Así que nada más. Nos da la obra. Nos da la rebeldes más tarde que más temprano que tarde. Y no voy a entrenar con los dos que están ahí cerca. Crecimiento en el puerto de Cartagena. Perfecto. Tenemos 0,87. Ahora de fortalezas totalmente mantenidas. Todavía nos queda un poco más. Vamos a empezar a convertir. La religión voy a ponerlo a autónomo. Que vaya haciendo. Y voy a poner todos en estados. Esto nos está dando desarrollo. ¿Cuánto tenemos de desarrollo? 8, 6, 8. Tenemos lágrimas de la luna. Que nos añade en Potosí. Tolerancia a fe verdadera más 1. Y inflación anual menos 0,1. Y fabricar ídolos ahora es el doble. Y no tiene el máximo de absolutismo. El planizador este. Del máximo de absolutismo. A ver. Potosí. Tier máximo. No es. Si es el tier máximo. Para que nos dé tolerancia a fe verdadera y todo eso. Y aparte nos da intereses mundiales. Menos 0,5. Que está bastante bien. Que bueno. Independientemente tenemos que tener. Tros de todo. Pero es también. Kapaq Ñan. Dos provincias posibles en terreno de montaña. Tierras altas colonias. Y colinas. Perdón. De Sudamérica. Ganará carreteras reales. Hasta final de la partida. Modificador de poder comercial local. Más 15%. Velocidad de movimiento amigo. Más 50%. Por fin. Por fin. Podremos movernos mejor. Por esta zona. Bien. Bien. Nos da otro modificador condicional en el monumento. Tiempo de viaje de enviados. Menos 50%. Y modificador de mantenimiento estatal. Menos 20%. Y nos da 100 de poder diplomático. Esta misión. Y podemos llegar a pasar también fronteras imperiales. Ya que tenemos 15 fuertes. Lo que nos da hasta final de la partida. Defensa de fortaleza. Más 10%. Y mantenimiento de fortaleza en frontera con rival. Menos 100%. Ok. Y toda provincia posida. Ganará un 15% de progreso. Hacia la prosperidad. Ole, ole, ole. Pues ya lo tenemos casi todo. Solo nos queda pillar grandes. Tres grandes proyectos al tier 3. Pasar una refuera más. Una habilidad de era más. Para pasar esta misión de por aquí. Y nos queda. Las dos misiones militares. Y ya lo tendríamos creo. Sí. Menos son tres misiones. Solo nos queda. Así que. Nada. ¿Cuánto estamos de traición militar en 0.86? Pues malo. Estamos al límite de capacidad de gobierno. Si queremos conseguir conquistar más zonas y demás. Tendremos que aumentar un poco. Tenemos que llegar a la tradición militar a 80. Estos tíos se han fumado algo. La verdad. Una de las cosas que podemos hacer es ir a atacar a la zona de por aquí arriba. Ya que cada asedio que hacemos de fuerte y demás. Nos da un puño de traición del ejército. Así que puede ser bueno. Aún así podemos centrarnos de momento en pillar profesionalismo. Ya que es uno de los requisitos también. Y mejorar nuestros ejércitos con cañones. Poco a poco. Nos da 340 ducados. Teniendo en cuenta. Somos el tercer gran potencia. Y tenemos 880 de desarrollo. Un poco loco. Tenemos regencias. La nuestra muerte gobernante. Cuando suba al poder. Podemos hacer lo de regénesis de la historia. Y quitarnos los penalizadores tan negativos. Del tema de vender títulos. Que es una locura. Estamos construyendo también muy muy barato. Con todo lo que tenemos acumulado. 24 edificios. Es una barbaridad. 25% de descuento. Divinas y expansión. Nos da tolerancia verdadera y fuerza misionera más 1. Ok, tenemos ya reforma de tier 6. Voy a poner absolutismo máximo. Y mira esto de por aquí. Podemos desarrollar por 5 de desarrollo en montañas. Espectacular. Eso es amazing. Voy a ampliar infraestructuras para que me salga un poco más barato. Machu Picchu. No me saldrá muchísimo más barato. Pero algo es algo. Vale, tenemos ya Huijipack. Genial, genial. Voy a pasar a modificar los registros. Y regenesis de la historia. Se depondrá a todos los gobernantes momificados fijando la cantidad de gobernantes momificados a 0. Y nos da coste de creación de núcleo en menos 10% y años de nacionalismo en menos 5 también. Quitando todos unos 75 de autoridad inca. Voy a pasar también reforma de los rituales. Voy a recuperar un poco. 533 el heredero me gusta. Y nos ha dado más 1 en todos. 642 ahora. De una granada todavía existe tú. La han vuelto a formar. Esto es espectacular. Menos mal porque me ha pillado una provincia aquí en medio España. Que no me ha bien fijado. Así que se la dará a Nueva Granada. Y creo que la única que puede acceder de más es esta de por aquí. Lo podemos ver rápidamente. En regiones coloniales. Exacto. Así que si envió una colonia. De hecho voy a hacerlo ya antes que se me olvide. Podemos volver a declararle la guerra a Nueva Granada cuando se acabe esta colonia. Y en la zona de por aquí Nueva Granada ya nadie nos puede poseer. Absolutamente nadie. Tenemos que tener cuidado también en la zona de Perú. Porque hay alguna provincia que otra que todavía no controlamos. Y podría ser problemática para luchar directamente contra España o contra el que sea. Así que tenemos que tener cuidado. Como son los dos católicos. Los dos se respetan bastante las zonas. Una está en Brasil. Y la otra está en la zona de la Patagonia. Y el otro está en la zona del río de la Plata. Así que eso no me preocupa mucho. Vale. Tenemos nuevos ejércitos. Con los colonos ahora sí voy a poner en estas dos provincias de Perú que nos queda. Y así me olvido ya completamente. Y ahora en principio hasta que no lleguen los protestantes o alguien así no nos tendremos que preocupar ya. Tenemos un nuevo nivel de profesionalidad. Así que tenemos uno de los requisitos también cumplidos. Profesional del ejército 40%. Y ahora ya solo nos queda acabar de llenar de cañones nuestros ejércitos. Y pillar la tradición militar suficiente. Tampoco tengo presa porque quiero ir a por el otro logro también. Vale. Perfecto. Yo tiene la provincia novia Granada. Así que podemos intentar atacarlos. Nos da colonialismo. No sé por qué. Pero vale. Me están tocando los huevos. España con corsarios. Por aquí en esta zona. El que sí que no había caído. Tenemos que haber pillado las islas Galápagos. En su momento porque ahora tenemos que pegarnos con Portugal sí o sí. Por las islas Galápagos. Esto puede ser problemático. Tendré que construir barcos para las islas Galápagos. Pero eso ya es cuestión del próximo logro como tal. Así que bueno. Tampoco me preocupa mucho en exceso. Bueno, los hemos pillado todos. Perfecto. Ahí está. Tenemos una provincia aquí en medio de Francia. Pero bueno. México portugués. Me gusta la idea. 18 de desarrollo que tiene. Es la provincia esa. De los de Miskito. Madre mía. Vamos a declarar la guerra a México portugués. Bueno. Azteca se acaba de comer México portugués. No del todo. Porque todavía estamos en guerra contra ellos. Pero no los podemos ver. Así que nada. Voy a anexionar tribus migratorios por aquí. Y vamos a pegarnos con Azteca. Supongo, ¿no? Que al menos tendrán fuertes. Y podremos subir la tradición militar. Mira una fortaleza. Genial. Primera fortaleza que podemos asediar. Reconstruir un montón de palacios de justicia. Así podemos conquistar más provincias. Mira otra fortaleza. Genial. Con esto sí que podremos acabar de hacer lo que tenemos que hacer. Nos ha muerto ya. Nuestro gobernante jugó en la palma rápido rápido. Venga va a 30 de tradición militar. Poco a poco va. Reforma de gobierno tier 7. Voy a dar tolerancia a la fe verdadera. Que nos va bastante bien. De hecho voy a pillar a estas provincias de momento. A ver si descubro más cosas. Exacto. Más gente que poder atacar. Voy a pillar tres provincias también de por aquí de portugueses. Genial. Cuántos cores. Y a cerrar desde espinajes. Se ha dicho. Vale. Tenemos un 533. Podemos volver a hacer el génesis de la historia. Por lo que es un 644. Es bastante cheto. Esta reforma de gobierno. Me gusta bastante. Vaya locura. Las cosas que podríamos hacer. Es que de las próximas grupos de ideas que pillamos. Que sea por aquí ideas de calidad. Que nos da tradición militar anual más 0.50. Que al final nos puede ayudar. Vale a ver. Ahora que nos podemos pegar. Nos trae algún juego a este. Que con el otro esto. El chiu. Vamos a por el más grande. Y así ya la tenemos. 244 de heredero. Que podemos subirlo a 355. Así que ni tan mal. De combates. Acabamos de hacer un stack wave. De un montón de gente. Y solo nos dan 0.6 de tradición militar. Esto es bastante lamentable. La verdad es que no me mola. Seguirá por Yokotan ahora. Me tiene una fortaleza. Perfecto. Como ya tenemos todos los requisitos. Dos habilidades de era. Tres de grandes proyectos de tier 3. Que las que he hecho son. Este por aquí. En Quito. Este por aquí al lado de Cusco. Del Machu Picchu. Y el tema de hipotosis. Así que ya podemos pasar la misión. Huaca y Pata por aquí. Que nos mejora. A bolsa y ayuntamiento. Los edificios. Pa pa pa. Y gloria de Cusco hasta final de la partida. Autoridad mensual de Inca más 0.05. Y prestigio anual más 0.25. Y nos da expansión de la plaza central hasta final de la partida. Que se puede concentrar desarrollo sin pérdidas. Vale. Pues solo nos quedan dos misiones. Vale. Ahora sí voy a pillar ideas de calidad. Para que nos ayude. No hay que sea un poco. Y necesitamos corear con urgencia un montón de provincias. Porque al final hemos pillado el Yucatán. Bueno ya tenemos tradición militar anual más 0.50. Que nos ayude un poco al menos. Lo que sí que tenemos que hacer es actualizar las fortalezas. Si no, no cuenta el más 1. Así que voy a actualizarlas todas. Mira lo que me cuesta las fábricas. 332. Madre mía. Están regaladas tú. Estamos convirtiendo todo a ritmo bastante bastante alto la verdad. Con humanistas tenemos pérdida de anual de tradición militar menos 1%. Y con espinaje pérdida de anual de tradición militar menos 0.5%. La tenían en cuenta. En fin. Vamos a atacar a las aztecas. A ver si podemos pillar algo más de tradición militar. La capi si está tier 1. No sé si cuenta. No sé si cuenta. La capi no tier 1. Que sí tenemos que hacer es pasar la institución. Dere imprenta. Vamos a por México. Vamos a por la capi. No tengo ni idea de dónde se esconden estos tíos. Mira que están escondiditos. 1 de tradición militar. Bien. Por fin algo decente. Quiero pillarle Proco Provincia para farmear vicio militar. Lo que sí que quiero hacer es acceder a otras naciones. La escala. No tenemos 6 años de tregua. Me está pillando ya las provincias de Portugal. Vamos a intentar reclamación. Y a atacar. Me lo juro. Estoy por construir 40 fuertes. Libre el vasallo. Y declarar la guerra. Me suplicio. Venga. Tenemos ya la misión. Menos mal. Para eso lo queda. La parte chunga. Llegará a 80. Mientras tanto. En temas de Sudamérica. Hemos rodeado todo esto. Tenemos que pegarle una visitita. Cuando podamos. A ver si el español. Sobre todo me interesa. Ya tenemos la institución. Lo único es que se tiene que expandir un poco más. La casa está jodida. Pero bueno. Vamos a declarar la guerra a México. Que es importante. Nuestro de redes de espionaje nuevas. Con todos estos posibles candidatos a ser conquistados. Vamos a atacar. Cuando tengamos un diplomático disponible. En México portugués. Mira cuánto fortaleza me gusta. Voy a pasar condición bloqueada. Que nos da coste de desarrollo en menos 5%. Aparte el modificador de bienes producidos más 5%. Es muy bueno. Si tenéis o ideas económicas o infraestructuras. Podéis acceder aquí. Para entrar mis ideas de calidad. Entonces todo esto está sucediendo. Vamos a atacar también a los cracks de Brasil español. Mira esto se me interesa. 1.2. De ganar una batalla contra Brasil español. Tenemos el 100% ya. Bueno. Voy a pedirle solo 3 provincias. Básicamente para volver a atacarlo lo más rápido posible. Me está aquí en el sur. Así podemos volver a pegarnos. Otro 0.9. Por ganar la batalla. Vale bien. Aún así necesitamos un montón. Pero con 5 más. Portugal está arreado con Etiopía. Con España y con Inglaterra. Esto podría ser interesante. Voy a pillar todo Brasil español. Perfecto. Cerco también en función de la sobreextensión. Y aquí lo que podemos hacer es acabar de pillar lo que sea. Vamos a 91 de sobreextensión. Lo que he hecho es construir un puñado de castillos. Lo voy a liberar Shiu dentro de las fortalezas. Y voy a atacar a Shiu. Me jodrá toda la estabilidad y me dará un montón de hastío bélico. Voy a bajar el hastío bélico. Pero mira cuántas fortalezas va a pillar. Y como justo entramos en guerra cuando le hemos declarado no puede quitar las fortalezas. La otra fortaleza menos 52. Nunca hemos estado tan altos tú. Voy a poner enfoque en administrativo. Y tendría que pillar uno a tier más alto posible. Ah, perfecto. Estamos perdiendo 1.32 al año tú. Durísimo. Vale, acabamos la primera guerra con 68. Voy a mostrar las provincias que podamos. Y le damos a la siguiente persona que podamos. Que tenga núcleo. Cocomes. Mira, Cocomes es una de ellas. Pero para ir bien que tenga varias. Este tiene varias. Ya que esté mal. Vamos a darle bastante hastío bélico. Pero la cuestión es subir la estabilidad a menos 2. Para que nos deje hacer hasta que tengamos 80. Y una de las cosas que me se me ha olvidado. Incorporar la institución. Por tanto, tenemos que ir a tecnología militar. Podríamos estar adelantados en tecnología militar. Que es algo que no se me había... No me acordaba. Así que no podré asaltar fuertes tanto como me gustaría. Por tanto, enviaré más tropas. Es bastante triste que tengas que hacer estas estrategias raras. Por lo inviable que es. Y sobre todo por una nación que se dedica precisamente a estar tranquila. El hecho de llegar a 80 de tradición republicana. Iba a decir militar. Nos podemos atacar otra vez al tío este. Estoy para mandarlo todo y asediar directamente. A ver cuánto baja. 6. Asalto. ¡Vamos! Sí, 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 sí. Venga. Ya lo tenemos. Quiero bordes limpios. Antes del logro. Todo el mundo se nos pondrá en contra. Cosa totalmente lógica y normal. Y aquí tenemos el logro perfecto. Todo se une. Hemos tenido que hacer un poco de Nation Ruined. La verdad, no estoy muy orgulloso. Tendremos problemas bastante gordos. Pero todo se puede solventar. Claro que sí. Tenemos la coalición de Francia, Portugal, Isleta, Río de Plata y México portugués. Otro de los otros. Voy a poner de arriba en la Francia. Pero lo importante es que ya tenemos por aquí el logro. It's all coming together. Todo se une. Pues esto es todo por este vídeo. La parte final un poco barrareta. La verdad. Estoy siendo como un cabrón. Pero bueno. Lo que tiene. Eso es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un like. Suscríbete. Si quieres ver más. Deja unos comentarios que te ha parecido. Nos vemos en el siguiente vídeo de esta saga que estamos haciendo. Nos falta un logro con incas. Que precisamente tendremos que ir a la guerra contra Portugal. Que bueno. Pues de todo lo que hemos pasado. No creo que sea muy importante esto. Pero bueno. Y si queréis verme cómo soluciono el país. Porque está hecho un cristo. Pues mirad a ver el siguiente vídeo. Así que nada. Sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. ¡Odiós! ¡Suscríbete!